En un mundo donde el desaliento parece reinar, donde encontramos una chispa de esperanza. La respuesta ha estado susurrada por los vientos de la historia, resonando a través del desierto de la desesperación. Isaías, un profeta de tiempos antiguos, nos ofrece una visión de esperanza y redención. Su mensaje, aunque milenario, resuena con sorprendente relevancia en nuestro tiempo. Habló de un futuro donde la justicia brotaría como un río, y la rectitud como un arroyo inagotable. En su visión, veía un mundo transformado, donde la opresión y la injusticia eran cosas del pasado. Pero, ¿cómo se relaciona este antiguo mensaje con nosotros hoy? En una era de divisiones y conflictos, Isaías nos recuerda que la esperanza en la redención es el faro que guía a la humanidad hacia un futuro más justo. No es sólo una promesa de salvación eterna, sino un llamado a la acción aquí y ahora. Hacer portadores de luz en la oscuridad, hacer constructores de paz en el tumulto. Así como el amanecer rompe la noche, nuestra contribución a un mundo más justo y compasivo puede señalar el comienzo de una nueva era. Una era de esperanza, inspirada por las palabras de Isaías, que nos invita a todos a soñar y trabajar por un futuro redimido. ¿Cómo contribuyes a un futuro más justo? Que la visión de Isaías sea una brújula en nuestro viaje, guiándonos hacia la esperanza y la redención. Juntos, podemos construir ese futuro. La pregunta es, ¿te unirás a este llamado?